Hola que tal yo soy David y bienvenido a Balonero MX Amigos se acaba de concluir el draft, la edición de este año para el Apertura 2018 Todos los equipos hicieron transferencias con clubes mexicanos Los demás que vienen del extranjero tienen otra fecha de plazo Pero los que pueden ser negociados en este país y en esta liga ya concluyeron Así que no puede haber más movimientos y absolutamente todos los oficiales te los vengo a traer en este video Fueron más de 50 fichajes así que para no tardarnos vamos a empezar de una buena vez Empezamos con los que creo yo se cuajaron en este mercado y hablo del Cruz Azul Ya que adquirió a uno de los mejores defensas que tiene esta liga que es Pablo Aguilar Llega procedente de Xolos en compra definitiva Uno más pero de los mejores mexicanos que yo creo que tiene este torneo Es Elías Hernández que llega procedente de León de igual manera en compra definitiva Otro más que llega en compra es Milton Caraglio llega procedente de los Zorros del Atlas La joven promesa Roberto Alvarado también llega pero procedente del Necaxa en compra definitiva Este muchachito está participando en el torneo de esperanzas de Toulon en Francia Gran, gran adquisición y gran promesa Nada más con decirles que usa el número 10 en esa selección Uno más pero que llega en calidad de préstamo es Misael Domínguez Una buena joyita que tal vez está guardando el equipo de rayados Llega con opción a compra por un año La cantera de la América alias El Santos Laguna le brindó una de sus tal vez joyitas No hay mucho que hablar de este joven Jorge Sánchez Es nuevo fichaje de la América llega para cubrir la lateral derecha Le va a hacer competencia a Paul Aguilar Está jugando de titular, ha jugado todos los partidos de titular De igual manera en el mismo torneo de las esperanzas de Toulon de este año Leobardo López es nuevo jugador del Necaxa Llega procedente de Toros de Celaya en calidad de préstamo Agarrando jovencitos, el pobre Leobardo López tiene apenas 34 añitos Uno más de la máquina es Igor Linchnovsky El jugador chileno, el defensa llega en compra definitiva Procedente de los rayos del Necaxa a la máquina Uno más para la máquina es Martín Zúñiga El cual hicieron oficial hoy mismo en el régimen de transferencias Llega en compra definitiva y estaba como agente libre Acabó contrato con el equipo de la América Club con el que se formó Es curioso este caso, ¿no? Que un jugador vaya directo de la América a otro rival como Cruz Azul Sin embargo, él estuvo en la era Peláez Director deportivo ahora del equipo de Cruz Azul Y llega como nuevo delantero Para los que decían que Chivas estaba buscando refuerzos en la basura Pues no sé cómo interpreten esto Pero José Carlos Van Ranking Llega procedente de Pumas en calidad de préstamo Al rebaño de cara al Mundial de Clubes Yo nomás así lo dejo Omar Mendoza permanece en el equipo de Xolos Estaba préstamo, era perteneciente a Cruz Azul Pero ya pasa de manera definitiva al equipo fronterizo Carlos el Gullit Peña Este fue una bomba, ¿eh? Yo creo que este es catalogado como una de las bombas del draft Pero no por el impacto del jugador Sino por la situación, ¿no? Sabemos que el Gullit Peña está en problemas de alcoholismo Estaba en rehabilitación Pero el equipo de Necaxa fue el que alzó la mano Y le dijo, ¿sabes qué? Vamos a darle una oportunidad más Y se lo llevó en calidad de préstamo Llega procedente de Cruz Azul Pero el préstamo tiene ahí que ver con Rangers Entonces fueron con los que se pusieron de acuerdos Pero va a tener una oportunidad más en el fútbol mexicano Con los Rayos Otra adquisición más que tuvo el equipo de Necaxa fue Giovanni Hernández Jugador creado o surgido de la cantera de Chivas Estuvo a préstamo en Zacatepec Y ahora pasa a préstamo con el equipo del Necaxa Otro más formado en Chivas y procedente del Zacatepec Igual a préstamo está Carlos Villanueva Un jovencito de defensa Llega también al equipo de los Rayos Preparen sus pañuelos porque Rodolfo Pizarro Al fin se hizo oficial su traspaso al equipo de Rayados Ya habían hecho esta historia muy larga Más de una semana entre que sí se va Entre que no Entre que hizo pruebas médicas Al final es compra definitiva Si no estoy equivocado 17 millones de dólares fue lo que pagó Rayados Aún así no le alcanzó para muy buenos fichajes al equipo de Chivas Pero en fin pasa a compra definitiva De Chivas a Monterrey William Da Silva El jugador brasileiro El carioca del equipo del América Les salieron muchas alas Tanto que voló de más Y cayó en el infierno Cuando va al equipo subcampeón Pasa en compra definitiva del América Al equipo del Toluca Carlitos Fierro Jugador del Cruz Azul Pasa en préstamo por un año Al equipo de Monarcas Morelia Ojo que aquí hago un paréntesis Él y Felipe Mora Estaban prácticamente cerrados Con el equipo de Monarcas Morelia Los dos estaban a préstamo Sin embargo lo de Felipe Mora Se cayó a último momento Todo eso lo pudieron haber sabido En la página de Facebook de Balonero MX Al final por culpa del representante Ya algunos directivos de Monarcas dio sus declaraciones Pero no arreglaron lo de su sueldo Pero fue cosa del representante No fue el que lo amarró Al final Felipe Mora va a pertenecer aún A Cruz Azul A no ser que encuentre un equipo en el extranjero Pero se regresó a Cruz Azul Y Carlos Fierro pasa a Monarcas Morelia Donde busca sumar minutos Steven Barreiro de lo tal vez mejorcito Que tenía el Atlas Pues se va Pasa a manera de préstamo Al equipo de Pachuca El defensa colombiano Se retira de los zorros Uno pero que llega a los zorros Es Andrés El Rifle Andrade Este se me hizo un muy buen fichaje Del Atlas Llega en calidad de préstamo Procedente de León Un fichaje más Que se me hizo también muy bueno Y tal vez inexplicable Es Omar Alejandro González El Méxicoamericano Defensa del equipo de Pachuca Pasa en calidad de préstamo Al Atlas El Méxicoamericano Michael Orozco Llega en calidad de préstamo A Lobos Buap Procedente de los Xolos De Tijuana Cabe de resaltar Y abro un paréntesis Que Lobos Buap Se armó muy bien En más de 8 fichajes Si no estoy equivocado Creo que 10 Así que se armaron Hasta los dientes Uno más Que llega a Lobos Buap En compra definitiva Procedente del Puebla Es Francisco Javier Torres Zamores Y uno más Que lo acompaña En las mismas condiciones Procedente de Puebla En compra definitiva Es el defensa veterano Oscar El Kevin Rojas Efraín El Chispa Velarde Pasa del equipo de Rayados A Monarcas Morelia Llega en calidad de préstamo Francisco El Gringo Torres Pasa de Tigres Al equipo de Puebla En calidad de préstamo El medio No tenía ningún otro equipo Si no estoy equivocado No había portado La camiseta De ningún otro equipo Dentro de la Liga MX Y el Puebla Será apenas Su segundo club El Toluca Ha adquirido Los derechos De Adolfo Domínguez Gerardo Jugador Del equipo De Cafetaleros Pasa en compra definitiva El medio Carlos Gael Acosta De propiedad Del equipo de Rayados Pasa en calidad de préstamo A los Gallos Blancos Del Querétaro De Rafael Puente Lobos Bob No solo se armó También se deshizo De algunos jugadores Entre ellos Heriberto Olvera Que se va En calidad de préstamo Al equipo de Atlas Alonso Zamora Quien ya había jugado Con el Puebla En calidad de préstamo Perteneciente a Tigres Pues pasa ya De manera definitiva En compra definitiva Obviamente el defensa Se queda con los de Puebla Alejandro Sendejas Quien estaba a préstamo Con Zacatepec Regresa al equipo De Las Chivas Quien estaba Pues cedido Pero ahora lo tienen De regreso Para completar su plantel De cara A las próximas citas Julián Velásquez El argentino Pasa de Cruz Azul Al equipo de Cholos En compra definitiva Algunos aficionados Lo vieron como Un alabanza Un oír del cielo Y al parecer El argentino Ya no estará más En el equipo De Cruz Azul Y pasa a ser De la frontera Y otro que también Fue pues aplaudido Por la afición Ya que se deshicieron De él Es Eric El Cubo Torres Que lamentablemente Pues no conozco Equipo aquí en México En el que le haya ido Bien al Cubo El delantero Se va en calidad De préstamo De Pumas A los Cholos Otro que igual De igual manera Va de Pumas A Cholos Es Luis Fuentes El defensa Va en calidad De préstamo De igual manera Hacia la frontera Uno que ya se había Hecho oficial En distintos medios Entre ellos La página de Facebook De Balonero MX Es Víctor Ignacio Malcorra Él entró En la negociación De estos dos clubes Ya mencionados Que pasa de Tijuana De los Cholos De Tijuana A los Pumas En calidad De préstamo Uno más Que entró En la negociación Es Juan Manuel Iturbe Que va en calidad De préstamo De Cholos A Pumas También aquí interviene Creo que aún sigue Teniendo derechos Con la Roma No estoy muy seguro Pero entre ellos Los representantes Y estos clubes Pues ya se hicieron Los acomodos Dani Arriola Sale del equipo De Atlas Y se va En calidad De préstamo Al equipo De Puebla El defensa Se va Hacia donde Abundan los camotes El jovencito Miguel Velásquez Defensa del equipo De Pachuca Se va En calidad De préstamo A pues su equipo Hermano El equipo De León Alejandro Díaz El Güero Díaz Delantero Del equipo De la América Se va En calidad De préstamo Para sumar Minutos Con el equipo De los rojinegros Del Atlas Aldo Yafit Cruz Del equipo De la América El lateral Izquierdo Si no estoy Equivocado Pasa en calidad De préstamo Al equipo Del Lobos Buap Luis Robles Del equipo Del Atlas Pasa En calidad De préstamo Creo que Actualiza El préstamo Con el equipo De Puebla El defensa Se queda Una temporada Más Brian Ravelo Que a opinión A mera opinión De ustedes Pues no creo Que haya relucido Mucho dentro Del fútbol Mexicano El medio Se va En calidad De préstamo De Santos Laguna Perteneciente A su carta Al equipo Del Lobos Buap Y yo creo Que Pum Preparen Tápense Los oídos Porque viene La bomba Ángel Sepúlveda Del equipo De Monarcas Pasa En compra Definitiva Al equipo De Las Chivas Es un muy buen Delantero La verdad Es de los mejores Jugadores Que yo había visto Dentro de Morelia Lamentablemente No ha dado Ese salto De calidad Que muchos Esperaban Ojalá En el equipo De Las Chivas Se prenda Porque pues A como está La situación Van a necesitar De muchísima Muchísima Ayuda De estrellas Y creo que Él puede tener Al final Su trampolín No es alguien Tan joven Creo que tiene 27 años Pero pues Es un jugador Que por lo menos Se ha probado Y lo ha llevado A niveles Hasta de selección Nacional Ricardo Marín Que tengo entendido Fue goleador De la sub 20 En el torneo pasado Donde América Quedó subcampeón Está en calidad De préstamo De la América Al club Necaxa José Antonio Toño Rodríguez El arquero de Cristo Como le decía El perro Bermúdez Pasa de Las Chivas A Lobos Buap En calidad De préstamo Entre Las personas Que fueron llamadas A la pretemporada De Chivas No estaba ni él Ni Rodolfo Pizarro Así que desde planes Muy pasados Ya estaba Descartado Toño Rodríguez Eso lo pudieron Haber encontrado También en la página De Facebook De Balonero MX Cosa impactante Cosa Cosa Tal vez alegre Jonathan Espiricueta Aquella figura En aquella En aquel campeonato Que tuvo México En su categoría inferior De perteneciente Al equipo de Tigres Se va en calidad De préstamo Al equipo de Puebla Buscando minutos Es apenas su segundo Club Dentro de la Liga MX Estaba préstamo Con el Atlético San Luis Del Ascenso MX Juan José Calero Hijo de la gran Leyenda Miguel Calero Pasa del Pachuca A su equipo hermano El equipo de León Y el delantero Va en calidad De préstamo Los Pumas Que al parecer No saben Retener figuras Dentro de su equipo Pues Jesús Gallardo Alguien que ha relucido En el sistema De fútbol De Juan Carlos Osorio Se va Se va de Pumas Pasa en compra definitiva De los Pumas Arrayados de Monterrey Mauro Alberto Lainez Si El hermano De Diego Lainez Se va de León En calidad de préstamo A los bien armados Lobos Buap Esta me sacó Mucho de onda Pero creo que Es algo bueno Daniel Villalba El Quequito Villalba El Quequito Villalba Se va de Veracruz Se va en calidad De préstamo El delantero A los Gallos Blancos Del Querétaro Si bien no es un salto De un equipo De abajo de media tabla Hasta de los top 3 Pero por lo menos Es un buen salto Yo creo que Todos los que vemos El fútbol mexicano Sabemos de la calidad Del Quequito Y creo que este Cambio de equipo Tal vez le pueda Le pueda salir bien Leonel López Leonel López El medio Deja al equipo De Toluca Y regresa Al Club León Tras finalizar su préstamo Lobos Buap Compró la carta Del mexicano Rodrigo Godínez El defensa Ya es propiedad Del Lobos Buap El peruano Irven Ávila Es nuevo jugador Del Monarcas Morelia Llega procedente Del Lobos Buap En compra definitiva Monarcas Morelia Compró la carta A los derechos federativos Del chileno Rodrigo Millar Ya es parte De la monarquía Jorge Zárate Del equipo De Monarcas Morelia Pasa en calidad De préstamo Al equipo De Lobos Buap Y por último Rodrigo Godínez Orozco Que va En compra definitiva Era procedente Del Monarcas Morelia Se va El defensa A Lobos Buap Y esas fueron Todas las transacciones Que se hicieron Durante el draft De este año Hubieron otros movimientos Que no implicaban Clubes mexicanos Por ejemplo Llegó un defensa Del cual No recuerdo muy bien Su nombre Al equipo De León También Edson Puch Renovó El préstamo Con el equipo De Querétaro Una temporada más Entre otros datos Y complementando La información Por lo menos Hablando de rumores Que se oían Dentro del draft Es que Raúl Ruidías Del equipo De Monarcas Morelia Se puede ir A la MLS Parece que no le gusta Tanto el trato Que le dan monetariamente Y va a buscar Un equipo allá También Guido Pizarro Del equipo De Sevilla Ya está Prácticamente amarrado Con el equipo De Tigres Nahuel Guzmán Está Casi casi Ya hablándolo Con el equipo De Boca Juniors Para irse En fin Para complementar Toda esta información De lo que si pase Y de lo que no pase De lo que Si sea su oficial Y lo que se cae Ya sabes que me puedes seguir En la página de Facebook Que está apareciendo en pantalla Balonero MX De verdad Se sube información Muy pero muy completa Y ahí te puedes enterar De todo Como quieras Si faltó Algún Fichaje O algún otro Dato importante Dentro de este video Relevante al draft Me lo puedes dejar Aquí abajo Y como quiera Los voy a complementar Agregándolo en los comentarios Y dejándolo como comentario fijado Ahora si me despido Yo soy David Y nos vemos hasta el próximo video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!